Buenas noches mi gente hermosa, les comento que el día de hoy vamos a estar preparando algo, algo, ¿cómo? Algo Lo que pasa es que ya yo llegué del trabajo, ya me pegué un baño, hicimos el almuerzo y cocinamos bastantito arroz Entonces como yo no avancé a venir a almorzar y solo comió aquí mi bendy presente, el niño Adriel Y aquí nada de desperdiciar, vamos a calentar nuestro... Arroz Arroz Vamos a comer, Adriel, arroz Si no hubiéramos hecho algo más sencillo, entonces vamos a echarle un poquito de agua al arroz para luego calentarlo Verán, les cuento, les cuento Ese día, bueno no ese día, ayer, ayer creo que fue que nosotros compramos pescado, hicimos pescado frito Yo dejo una tilapia guardada en la refri y aliñadita Y le dijo ahorita a la Adriel, Adriel, ¿qué si freímos esa tilapia? Me dice, Adriel, anda de congelar el pescado A mí como yo siempre congelo el pollo, la carne, poniéndole agua y esperando Y cuando veo que pongo este pescado, este pescado en la bandeja En esa bandeja En esta bandeja veo que el agua cambia de color amarillo Y me doy cuenta y le digo a mi mamá Mami, ¿por qué el pescado cambia de color? Mami, ¿por qué el pescado se ve raro? Y entonces mi mamá me dice ¡Adriel, ese pescado ya estaba aliñado! Se me volvió la presión A ver, bocachame, yo no te he gritado, deja de ser así Pero es que tú te pasaste, en serio O sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza que un pescado que huele a ajo Va a cogerle y simplemente le va a meter una bandeja con agua? Te pasaste, te pasaste, Adriel, de verdad Miran, el arroz calentado O sea, ustedes Ustedes lo pueden coger y lo pueden calentar así sencillamente Pero nosotros vamos a coger Y vamos a ponerle una cebollita blanca, así Yo me acuerdo que una abuelita No me acuerdo la abuelita de quién era, la verdad Pero a ella le gustaba así El arroz Con cebollita blanca, calentarlo Porque decía que ahí cogía un saborcito bien sabroso Así bien rico Agarra hasta color Bueno, a nuestro arroz calentado Le vamos a estar poniendo Uy, yo no sé por qué las cosas Cuando yo las meto En la refri, en la parte de abajo Se congelan Es que se congelan Y como que desaparecen un poquito Y como que desaparecen Yo la verdad que no sé Si las cosas huyen de mi refri Yo creo que las cosas huyen, ¿verdad, Adriel? Sí, mami, yo creo que tienen patitas Yo pienso que las cosas No sé, no sé Pero miren Este queso está congelado Tiene hielo O sea, no entiendo por qué las cosas se congelan Bien, aquí hay una mano Una mano traviesa Y esta comienza la comida Y aquí ya está nuestro arroz con cebolla Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a poner queso Un poquito queso Porque como les digo Aquí el queso se pierde Vamos a estarle poniendo el quesito así bien bonito Y vamos a esperar que se cocine Vamos a abrir el pollo La pechuga del pollo El pollo y la pechuga Ajá El pollo, la pechuga y el pollo Bueno, aquí estamos pelando el ajo Para hacer el aliño del De ajo Del pollo Uno de estos ratos Vamos a hacer nuestro aliño casero Yo ahí veo mucho Aquí veo mucho Bueno, aquí ya tenemos nuestro pollo Con el ajo Vamos a poner nuestro sartén Que se prenda la llama Ahí está nuestro pollo Vean ¿Aliñado? Aliñado Ahí está Pocasito 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 Por eso Pocasito Frimi huesito Rico este huesito Frisle para el ladril El pescado Este lo vamos a guardar otra vez Que chile Ahí está Este pescado como ya está el niño Lo vamos a pasar Pobre pescado Bueno y así es como va quedando Nuestro pollo Yo lo tapo porque como el pollo bota un juguito Me gusta que se cocine este huesito Para poderlo comer bien bonito Para taparlo Y ahora sí Bueno, aquí ya estamos sirviendo Para el ladrilito El niño precioso Hermoso Bello hermoso Sí mi amor Muy bonito Esto es de pollito ¿Ya? Porque tú necesitas comer bastantes carnes Para crecer fuerte Y sano Tenemos chocolate Y su merienda Su merienda Bueno Esperemos que le haya gustado Nuestra merienda Nuestra Porque es nuestra Y nos veremos En el desayuno El día de mañana ¿Qué? Está rico Oye Coyita de moza Cozino rico Yo te amo Mi amor Yo gotito Bueno, seguimos La prenda de mi Cozino muy rico Ya, dulce guay Ya Ya, mi chico Es una rica